Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y estoy súper contenta porque me llegó precisamente hoy Correo, correo de unas compras que yo hice por correo Bueno, la semana que estuve muy ocupada, pero pues siempre entro a esa página Así se llama la página, stainless.com Y tiene un agregado de scrap, venden cosas para niño, niña, este, ella Y venden diferentes cosas, pero normalmente venden siempre esto para diferentes personas, ¿no? Este, en ese día, pues no sé, alguien posteó a alguien en Facebook que había gratis envío Entonces, ah no, mentira, yo lo vi por Instagram Que decía, fin de semana free gastos de envío Más aparte había unos saldos ahí de scrap y yo dije, no, yo aquí me voy a ver qué hay Y pues estaban varios kits Estaban varios kits de Halloween Pero algunos ya eran pasados Entonces, este, ya algunos ya como que ya habían pasado de moda Y bueno Y entre de esos kits estaba este Es de la compañía Mid, Mid, May, Ace Así se llama Y me parece que es de esta fecha No, es del 2015 Pero pues lo están editando Bueno, lo están sacando ahorita a la venta en el 2016 O está agarrando más apogeo Esto estaba ya al 55% de descuento Una cosa así Tenía un buen descuento Más aparte el free envío Entonces, pues realmente yo me animé y lo compré Andaba buscando este pad Pero en 12x12 Entonces, no lo había Pero pues me compré este de 6x6 Pero está sumamente bonito Tienen glitter Este, está bien, bien bonito Tiene glitter Es doble vista Y pues me encanta Porque tiene lentes y bigotes la calavera Gatos Rayas y diamantina O glitter Pues este es el de 6x6 Y les digo, pues a lo mejor han de tener el de Este también me encantó Calavera con lentes Pero en el de 12x12 Pues está más grande la calavera Entonces, pues por eso yo lo quería Este, tiene naranjas con glitter Rayas verticales con glitter Puntos El papel es grueso Si es grueso Pero pues es lo único que trae de Fantasmagórico Fueron las calaveras Y eso es todo Puntos Y letras Entonces, pues si, si me gusta Pero me gusta más el de 12x12 Pero no lo había Pero estaba este El kit Ya todo Esto fue de 3 3.49 Este Y este me costó 12 dólares A la final pagué como 15 Como 15 y algo Pero viene uno de Shipboard Igual de la misma colección Y viene así Grande Con pegamento Y toda la cosa Y todo eso por 12 dólares 12 12.49 Y una cosa así Pero me gustó Viene Todo esto Qué bonito Qué bonito A mí me gustó todo Y venían también Estas etiquetas Estos stickers Para complementar La colección Venían estas Stickers De De Sposy De Sposy Pero con diamantina Viene Bu Viene el gato El bigote El 31 Calabacitas Puntitos Viene también Un abecedario Vienen bastantes letras A Es Entonces Y vienen con glitter Y también viene Esto Que es para Enmarcar O sea Para poner cuadros Y viene de esto O bien lo puedes utilizar Para cualquier otra cosa Pero viene 6 7 8 12 En horizontal Y los demás son verticales Y me encantó Este me encantó Y el gato Con una radiografía Me encantó Me encantó Y pues también El papel es Muy grueso Y luego vienen Estos Enamel dogs De gatito Calabacita El antifaz Pues está Bien bien bonito A mí me gustó Vienen naranjas Negros Y vienen más redonditos Estos vienen más gorditos Estos más aplanaditos Pero bueno Creo que Hasta Están hechos en casa Así me salen Unos gordos Y otros aplanados Pero miren Qué bonito Qué bonito Está todo Y también Vendían Bueno Venía también Esto Las chapitas O las Estos Botoncitos Y viene el de lentes Tric tracks Tric tracks Spongy La luna El 31 Y el ojo Entonces pues Viene bien bonito Y vienen las páginas Las páginas también son dobles Vean qué bonitos son Le digo que el de 12 por 12 Valía la pena Pero pues Estaba así como un kit Entonces pues lo agarré Vienen tres páginas Vean Vienen tres páginas Y viene este de calaveritas Ven que está más grande Y no trae el glitter de atrás Como este Este trae el glitter atrás Opa Acá está Miren Ve que tiene glitter Y este Si trae las Bolas rojas Bolas negras Pero no trae Glitter Entonces pues yo creo que Los voy a recortar Y vienen Tres páginas Y vienen Bastante Gruesas Vienen bien Bien gruesas La verdad Y viene también este Este si trae el glitter Como el de 6 por 6 Y viene así Por atrás Y también viene este Vean que bonito es Y viene también Tres veces Y viene así Por atrás Y también viene el del ojo La luna Y 31 Y también trae aquí Sus De estos Decoraciones También Que los ocupan mucho Y por atrás Vienen letras De trick Track Está bien bonito El papel Realmente a mi me encantó Y el último Si trae las rayas Horizontales Trae diamantina Y trae a los gatos Y pues también me gustó Mucho Me gustó mucho El precio Me gustó Que es un álbum Actual No es tan Antiguo Y me gustó Y me gustó mucho Por el señor Bigotes Este Y pues estoy bien contenta Aparte porque llegó En mis días De descanso Entonces como pienso Hacer un proyecto Bueno Pues empezamos Con proyectos De Halloween Y de otoño Y pues Realmente No estoy tan a gusto No, no, no Yo no quería Que se terminara el verano No quiero que se termine El verano Entonces Pero pues Tenemos que apurarnos Para hacer todos Los intercambios Que queramos hacer Aprovechar el tiempo Y pues Ahorita que padre Que los niños Ya entraron a la escuela Que a mí Me dan más descanso Para poder realizar Un poquito más De proyectos Y que no nos agarren Las apuraciones Entonces pues Empezamos ya Con los proyectos De Halloween Y todo eso Entonces pues A ver que se les va Ocurriendo Por lo mientras Ya tengo algunas ideas Que vi de De un video Y pues eso Lo que quiero realizar Ahorita Espero que hayan Disfrutado mucho Este ¿Cómo se llama? Este correo Que me acaba De llegar ahorita Bueno Se hace rato Y lo quería Compartir con ustedes De vez en cuando Lanzan promociones Lamentablemente Solamente Es para Estados Unidos Y este Si alguien De Puerto Rico Tiene familiares En Estados Unidos Pues puede también Comprarlo desde Puerto Rico Y ya que le llegue A su familiar Y lo puede mandar Para Puerto Rico Entonces este Solamente así Porque no Tiene muy buenos descuentos Todos los días Tienen descuentos Todos los días Tienen promociones Y si tú Y si tú Te inscribes Ahí Tiene un ¿Cómo se llama? Como una membresía Cada vez que tú Abras y veas Y eso va generando Un penny O sea Cada vez que tú Vas a Viendo O generas O generas un penny O no sé cuánto Y vas generando Dinerito No es mucho Yo apenas llevo Como 56 centavos Entonces no No es mucho Pero sí me encanta Porque me mandan Las ofertas O yo las miro Por Instagram Que estoy a su Ledly Stainless.com Y pues ahí También veo Las ofertas Que lanzan Todos los días Y pues ya Cuando una oferta Me gusta Pues ya entro Directamente a su página Y pues ya lo compro Pero ya había visto No había visto Esta colección Y por eso Me animé a comprarla Espero que les haya gustado Nos vemos muy muy pronto Mi nombre es Marisela Y bienvenidas A Momentos de Scratch Bye